Mientes, me haces daño y luego te arrepientes, ya no tiene caso que lo intentes Cuando conectas una pena de amor con Spotify, ilimitado, nace una conexión ilimitada Desde hoy, pórtate a Entel Prepago, recarga y disfruta de música y redes sociales ilimitadas Sí, ilimitadas, Entel, vivir mejor conectado ¡Gracias!